Encuentro un balance Entre tus movimientos Calculo mi distancia No vayamos a fallar Este origen corporal Toda mi curiosidad Lo que sientes diferente Es el conducto normal Somos dos extraños Desde el ángulo en que nos miramos Mi límite es tu piel Si sientes no vas a creer No más censura, más locura Yo te puedo hacer Sentir bien Yo te puedo hacer Sentir bien Disfruto al mirarte Libera mis instintos Samsung experimento Un remedio sin probar Tocarte y desconocerte Solo me hace preguntar Cómo alguien pudo tenerte Y dejarte así nomás Voy a tocarte sin mirar Tus defectos voy a adorar Nuestra conducta es irregular Un poco extraña Si la miden Si la miden los demás Si la miden los demás Somos dos extraños Desde el ángulo en que nos miramos Mi límite es tu piel Si sientes no vas a creer No más censura, más locura Yo te puedo hacer Sentir bien Yo te puedo hacer Sentir bien Sentir bien Sentir bien Sentir bien Sentir bien Sentir bien Gracias.